Bien, ¿cómo estamos? Vamos a llegar a Hanon 5, pero antes estamos repasando los ejercicios anteriores. Estamos en Hanon 2. Estamos con el compás 2, rey. Recordemos, son grupos de semicorcheas. Cada compás dura dos tiempos, dos cuartos. Y tiene dos grupos de cuatro semicorcheas, cada grupo. Re, mi, mi, si. Re, fa, si. Re, fa, si. Lo, la, dos, fa, lo, la, son, fa, lo, la, son, fa. Re, fa, la, dos, fa, si. Re, fa, re, fa, si. Vamos con mi, tercer compás. Vamos con mi, tercer compás. La, dos, dos, dos. La, dos, dos. La, dos, dos, dos. Tomamos aire. La, dos, dos, dos. La, dos, dos. Compás cuatro, vamos corriendo, de mí a fa. Palarrero, palarrero, sinocina, sinocina, sinocina. Palarrero, sinocina. Palarrero, 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 sinocina, sinocina. Palarrero, palarrero, sinocina. Pasamos al compás cinco, sentados en el borde de la silla, hombros sueltos, espalda recta, pies tocando el suelo, y los dedos curveados, y tocando con soltura, sin tensionar. Compás cinco, pasamos a sol, de fa a sol. Sol, si, mi, do, mi, do, si, sol, si. Sol, si, mi, do, mi, do, si. Miramos la partitura. Y vamos respirando. Sol, si, mi, do, mi, do, si. Sol, si, mi, do, si. Con fa a seis, la. Yo tengo el metrónomo en 30 para no correr y equivocarme. Entonces estamos en el compás 6. Perdón, en el compás 6, la, la, do. La, do, fa, mi, re, mi, re. Corregir. La, do, fa, mi, la, do, fa, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re. Pasamos al 7, si. Si, re, sol. Miramos la partitura. Si, re, si, re, sol, fa, mi, re, mi, re. Si, re, sol, fa, mi, re, mi, re. Mi familia, mi familia. Si, re, sol, fa, mi, re, 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 mi, re Siguiendo el metrónomo. Do, mi, la, sol, fa, sol, fa, me. Compás, compás ocho. Do, mi, la, sol, fa, sol, fa, mi Vamos al nueve Re Repasí la sola solfa 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 Sol, la sin la sol, la sin la sol, la sin la sol, la sin la sol. Vamos al compás once, fa. Fa la re dos y dos y la, fa la re dos y dos y la, fa la re, fa la re dos y dos y la. Pasamos al compás doce, sol. Sol. Miramos la partitura Y seguimos el metrónomo Sol, si, sol, si, sol, si 5, 3, 1, 2 5, 3, mano izquierda, 1, 2, mano derecha Si, sol, 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 sol Sol, si, mi, re, do, re, do, si Sol, si, sol, si, mi, sol, si, mi, re, do, sol, si Deci a mi, hay un sal